La mayoría de nosotros conocemos a personas que generalmente hablan de lo que les hubiera gustado hacer y que desafortunadamente no hicieron. ¿Cuántas personas conoces que se sientan como atrapados en su propia vida? Personas que sienten que hubo cosas que quisieron hacer y que creen que ya no podrán hacer porque en su concepto es demasiado tarde, porque ya se les pasó su turno o ya no se sienten en edad de realizarlas. Hay cientos de ejemplos de personas que persiguieron el sueño de su vida a una supuesta edad tardía. Sin embargo, hay algunos otros que tal vez sean una gran mayoría que aún no se han alcanzado a realizar algunos de sus sueños y eso les ha generado un alto nivel de frustración. Estoy convencido de que la edad física es incuestionable para medir el número de años que llevamos vividos desde nuestro nacimiento. Sin embargo, también es relativa en lo que se refiere a la salud y a nuestra calidad de vida. Conozco viejos de 30 y 40 y tantos y jóvenes de 60 y 70 y tantos. Todos envejecemos con el reloj del tiempo. ¿Sabías que Benjamín Franklin inventó los lentes bifocales cuando tenía 78 años? ¿Y que Agatha Christie escribió la obra La ratonera cuando tenía 62 años? ¿Y que Jessica Tandy ganó el Oscar a la mejor actriz a los 80 años? ¿Y que Harlan David Sanders, mejor conocido como el Coronel Sanders, que fundó Kentucky Fried Chicken con algún dinero que le quedaba de su jubilación y logró generar un emporio mundial de comida rápida? Y así es que podríamos citar muchos ejemplos más. Si tienes 50 años, empieza a ejercitar tu cuerpo y tu mente con regularidad. Procura comer bien y sobre todo mantener un buen ánimo por la vida. Es muy probable que de esta manera nos sintamos y veamos más jóvenes que nuestro vecino de 40 y tantos, que come carnitas y que cree que hace ejercicio porque levanta con relativa frecuencia un tarro de cerveza. Por ahí se dice que el envejecimiento es una especie de proceso de descomposición y que la mayoría de las enfermedades que llegamos a tener son debidas a nuestro estilo de vida. La diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de Alzheimer y de cáncer son una especie de formas de descomposición. La realidad es que la naturaleza tan sabia no nos está reservando a ninguno de nosotros esas enfermedades. Muchas de las veces salimos nosotros a buscarlas y las compramos. Estoy convencido que una forma de mejorar nuestra verdadera edad es a través del ejercicio, la alimentación y la meditación o la autorreflexión. Recordemos que la risa tiene un gran impacto en el envejecimiento. Así como nuestra curiosidad intelectual, nuestro interés por seguir aprendiendo, todo se traduce a nuestra capacidad de querer continuar desarrollando nuestra creatividad y nuestra inteligencia a medida que vayamos ingresando a nuevas etapas de la vida. Nuestro cerebro jamás deja de evolucionar. Recordemos que es un músculo que entre más se ejercite y se use, más se desarrolla. El cerebro medio contiene más neuronas de las que podrá llegar a utilizar durante toda una vida, aún a pesar del aumento de la esperanza de vida. Siempre y cuando sigamos utilizando nuestro cerebro de forma activa. Al envejecer, seguimos construyendo caminos neuronales. Así es que podemos recobrar y renovar muchas de nuestras aptitudes ejercitándolas a propósito, a voluntad. Al igual que el ejercicio físico tonifica nuestros músculos, el ejercicio mental le da igualmente forma a nuestra capacidad creativa. Se ha comprobado que algunas técnicas, como la meditación, contribuyen a acelerar el proceso de renovación o de rejuvenecimiento de nuestras células y, por supuesto, contribuyen a buscar tener una paz mental y espiritual. Por supuesto que algunas de nuestras capacidades sí se van deteriorando con la edad. Sin embargo, no hay que olvidar que no sucede lo mismo con todas nuestras otras capacidades más. Toda la experiencia que se va acumulando a través de los años en variadas áreas puede resultarnos verdaderamente importante y tal vez una ventaja competitiva en nuestra madurez, como por ejemplo las artes. ¿Cuántos pintores y escritores han logrado hacer sus grandes obras maestras a edades avanzadas? De hecho, cualquier disciplina en donde la experiencia desempeñe un papel significativo, la edad se convierte en una ventaja en lugar de un impedimento. Así es que el término demasiado tarde, tal vez, dependa de cómo nos sintamos y de cuál es nuestra actitud hacia la vida. Así es que ánimo, adultos mayores. Aún hay mucho que aportar en nuestras diversas áreas y yo creo que una de las más importantes es la familia. Busquemos darnos la oportunidad de seguir siempre aprendiendo a cualquier edad. Eso seguramente nos va a reportar grandes beneficios. Me despido de ustedes con unas palabras que dijo la célebre actriz italiana Sofía Loren. Existe la fuente de la juventud. Se trata de tu mente, de tus talentos, de tu creatividad, de lo que traes contigo en tu vida y de aquellos a los que amas. Cuando aprendas a conectarte con esa fuente, habrás vencido realmente la edad. Gracias. Gracias. Gracias.